Ex músico la denunció públicamente por estafa y explotación, pero Karina Ramos no se quedó callada, por el contrario, salió al frente y respondió a lo que ella considera una difamación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No te habías enterado? Siéntate, saca la canchita, que nosotros te lo contamos todito, misma película. Todo empezó cuando Juan Hélder Mamani Yareta, quien es conocido como Hélder Poyín, hizo un comunicado dando cuenta de su indignación porque en su calidad de músico de Karina Ramos sintió que fue tratado de la peor manera los días 7 y 8 durante presentaciones en Bolivia. Pero ahí no acaba todo. Hélder señaló también que ya de regreso a Juliaca fue a visitarla para devolverle el uniforme que usó mientras formó parte del grupo y que, cuando le cobró por su trabajo, Karina Ramos se negó a cancelarle la deuda. Deja en claro también que la denuncia lo hace para advertir a otros músicos sobre el proceder de la cantante puneña y para que tengan cuidado si van a trabajar con ella. Todo lo dicho hasta ahora es la versión de Hélder Poyín, quien al parecer no imaginó que la cantante Karina Ramos le respondería punto por punto, acompañada de todos sus músicos y que, para salvaguardar su nombre, ya contactó a un abogado para hacer la denuncia respectiva. Lo primero que explicó la cuyaquita en un video que subió a sus redes sociales fue dar cuenta de las razones por las que el músico fue apartado del grupo. Les voy a comentar un poco sobre el motivo y la razón por qué se han despedido, les he retirado del grupo. Como menciona, la fecha de 7 y 8 de mayo tuvimos presentaciones en el hermano país Bolivia. Fuimos, entonces el joven prácticamente se puso malcriado, con palabras ofensivas, y empezó a libar licor en el carro. Y como sabemos, todos los hermanos músicos saben muy bien que en todos los grupos tenemos reglas. Y como cualquier trabajo tenemos que cumplir y obedecer y acatarnos a estas reglas. Nosotros no vamos a libar licor a cada presentación, sino nosotros vamos a trabajar. Acto seguido dijo que una de las reglas al interior del grupo es no beber antes, durante o después del show, pues tienen bien claro que acuden a una presentación a trabajar y no a brindar olivar licor. Tampoco nadie puede ir borracho y subiendo al escenario, dando el espectáculo borracho, no se puede. Entonces hubo estos actos malos de él. Llegamos a la presentación, ya cumplimos el trabajo y todos sabemos que se cumple el trabajo, se recogen los instrumentos, bajamos del escenario, subimos al carro y nos retiramos. Porque nosotros no nos podemos quedar a beber olivar licor en un país ajeno que nosotros no conocemos. Sobre lo dicho por su ex músico en relación a que fueron despedidos un total de cuatro integrantes de los gilatas, fue tajante al dejar en claro que... Él también mencionó que les he retirado a los cuatro. Yo no sé a quiénes y yo quiero que mencione los nombres porque aquí estamos todos. Y de los mencionados he retirado a dos, que es él, el joven que me ha denunciado públicamente y la señorita bailarina. Como les digo, una mujer tampoco puede estar libando licor en el público después de la presentación porque yo estoy a cargo de todos y tengo que velar por ellos. Y ellos no pueden estar haciendo lo que ellos quieren, faltándome respeto. Yo soy mujer y nadie puede faltar respeto. Como ustedes saben, en cualquier trabajo no se puede faltar el respeto. Y eso es lo que pasó. Por esos actos de él y de ella prácticamente se han retirado del grupo. Sobre la deuda que el señor músico señala no le quiso cancelar, también tuvo algunas palabras. No le debía mucho, yo le debía 150 soles que se tenía que cancelar recién, prácticamente porque hemos llegado, estaba trabajando y se tenía que cancelar. Tampoco dije que no, pero no es un monto donde a mí me denuncia gravemente por maltrato, por explotación laboral. Y eso es algo grave y nadie puede estar difamando a alguien sin pruebas. Pero Karina Ramos no solo explicó todo lo que había pasado, también dijo que irá hasta las últimas consecuencias y que denunciará judicialmente a su ex músico y que todo ya está en manos de su abogado. Espero que el joven salga a recalcar los nombres de mis integrantes que yo le había votado, más espero que tenga pruebas, que diga que es cierto lo que haya pasado. Yo estoy tomando todo esto ya legalmente, se está procediendo todo esto y también quiero que el joven que salga a aclarar públicamente a pedir mis disculpas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Finalmente, pidió disculpas a su público por todas las cosas feas en las que se ha visto involucrada, destacando que siempre se manejó de la mejor manera y que su carrera es limpia. Espero que mis fans, todo mi público, entiendan y comprendan esta situación. Yo no soy mala, todos me conocen, voy en mi presentación, cumplo y bacán, ¿no? Hasta ahora yo no he tenido malos actos y tampoco es que me denigre así. Por esa razón estamos saliendo aquí, estamos todo el grupo, estamos bien, hemos empezado y hasta ahora seguimos. Y ustedes conocen nuestro mal. Eso fue todo por hoy. Regresamos dentro de poco con más información sobre las novedades del mundo del espectáculo del folclore y la cumbia. Soy Eduardo Chacón, directamente desde Purito Perú, igualito que tú.